Saludos miserables aventureros, bienvenidos a este capítulo del Dead Ring. Como siempre, invito a que vayáis por vuestra vida favorita, vuestro snack favorito, pongáis cómodos y disfrutéis de este capítulo, capítulo número 71. El capítulo del cual os hablo yo desde el futuro, y simplemente os quería comentar que este capítulo va a ser un poco caótico en cuanto al tema de conversaciones, cortes y etc. Veréis algunas cosas que no tienen sentido, porque en lo que veréis a continuación es una serie de una recopilación de mis, no diré que mejores intentos contra Malenia. Ya sabéis que en el capítulo anterior nos encontramos a Malenia y le damos los primeros triespa en este vídeo en concreto. Lo que he hecho es una recopilación, no mejores, pero sí que a lo mejor los más graciosos intentos de enfrentamientos a Malenia. En cuanto hemos empezado con Malenia, creo que llevábamos 70, 80 y algo horas, 80, 80 y algo, pues ahora llevamos 94. Podéis imaginar las horas que me está llevando Malenia, ¿no? Pero bueno, os lo he dicho. Espero que os guste y espero que disfrutéis tanto como yo estoy disfrutando las peleas contra Malenia. Una hora aprendiendo. Así da igual tomarme pociones para ver la segunda fase. No sé, yo te digo. ¿Y tú estás dispuesto a que te pegue la conversación esa que tiene? De un hombre y... De un hombre. Vale. Aquella era una buena oportunidad para haber calentado el óptico, ¿eh? Sí. Vale, vale. Estoy empezando a ver sus puntos débiles. Ahí tienes uno. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hacia el fin del mundo! ¡No me ha dado ni uno! ¡No me lo creo! También te digo que no he dado a ninguno porque estabas muy lejos. Ya, ya. ¿Nos comes todo? Ya. Pero, eh. No te quiero quitar el mérito. A ver si la estrategia es... Cuando haces ataque... ¡Corre, gracias! Sí. Pero vamos, quitando la cámara y todo. ¿Hay mis feroalmas? Yo creo que esa va a ser mi estrategia. A ver, ¿atacas o qué? Te pegas un ataque y te salas cumbiendo. ¡Espabilenía! ¡Espabilenía! ¡Ah, ahí, ahí! ¡Venga, venga! ¡Hablo! Venga, pues nada. Me tomo una coche y te provoco. ¿No? ¡Que te provoco! La chill. ¡Oye! ¡Oye! ¡Teta-teta-teta-teta-tet Esto ya no era casualidad Si lo haces una tercera vez ya considero que sabes activarlo Me falta ver la posición Me falta ver la posición que hace para cuando inicie ese ataque Porque no me estoy fijando en ellos Vale, niñas de esas que te gustan a ti De esas homies musculares Los as Si A ver, tal vez la prótesis no es la más sexy Pero me la peles A ver, esa también te iba a decir lo mismo La otra mano parece un poco putrefacta Eso ya A ver, putrefacta está toda Eso si Está... está calmadita, eh Está muy calmadita, eh Aprovecha todo en lo que está... Está chill Está calmadita la cosa Está muy cerca suya, eh Te pensabas que iba a ser fácil, eh No, no, no 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 Me cago en su puta vida Carga Carga Vale No sé No sé qué ha intentado hacer así Ahí Me cago en la virgen Me cago en la virgen, chavales Pero sin fin O sea, si no tiene una segunda fase Super turbia en la cual Le crece la espada, media sale Le salen las alas, puede volar, escupirme toritos Invocar bichos Si no es así, yo me decepciono con este boss Así te lo digo Bueno Pues... Vale, ahí No he pasado Yo lo único que te digo es que intentes bajarle la vida Claro Cuando le bajes la vida a cero Va a salir una cinemática Y va a ser... Tío, siempre hago la misma chorrada, tío Siempre me lo pongo Ahí no me ha pegado porque no he querido, eh Acabas de decir que Malenian necesitas ayuda de alguien para matarte Si Cuando le baje Voy a hacer un predict Cuando le baje a cero de vida Va a saltar una cinemática La cual Va a decir, no, Miquel, ayúdame, no se cuanto Es su hermano Es su hermano ese Entonces Va a aparecer su hermano Le va a... Meter la mano en el corazón De donde quiera metérsela Le van a salir alas Su espada va a crecer 50 metros Va a subir al cielo En plan... En plan DH Va a escupir fuego Y va a empezar a invocar Y que sea arbolitos O flores O una puta mierda Eso es lo que yo espero Vale, mal Mal, mal, mal Mal, mal Si es que yo... Yo lo dije Yo lo sabía Yo lo sabía Yo cuando he visto que Empecé a cargar yo el ataque Ella subió para arriba Yo ya sabía que... Vale, adiós hasta el lugar Y un mago en esa fight, ¿qué? Yo creo que tiene bastante margen No soy yo, eh Escúchame... No te voy a decir nada Tú prueba lo que tú quieras O sea, no hay... No hay vergüenza hacer respek, eh No pienses que... Oh... No, 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 no No voy a hacer respek Quiero pasarme con esta vez Cuando la mates Si que veré... Fights A ver... Después de ver el vídeo Del tío ese de... Let me solo head Literalmente va como tú Va con dos katanas Pero en vez de llevar Las dos de... Sangre Lleva una de... La dos katanas de hielo Bitch, no te parabas esa, eh Me he puesto a identidad Sorprendido Ahí va... Ahí me mata ya Pero... Es que cada vez que... No es la primera vez que le esquivo ese ataque, ¿sabes? Pero cada vez que esquivo ese ataque No sé... Me entran en la cabeza los clips de Sekiro No sé por qué No sé por qué Ay, señor Me ha dicho último traje hace un buen rato Pero bueno Tengo que jugar Sekiro otra vez Tengo muchas ganas No sé por qué No sé por qué Ay... No sé por qué Más de este ataque No sé por qué No sé por qué Cálmate que no tengo estamina, eh Tengo estamina, chico. Adiós. Creo que te voy a hacer ataque, te voy a hacer ataque. Recuerda, para atrás, para adelante y para adelante. Pero no me estoy cerca de ella. Ah, pero tampoco me puedo lijar. ¡Concha de tu madre! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡Eso! Poderío, por gris todavía me mata. Venga, si es que ya sabía yo que aquí va a pasar algo. Va a venir su hermano o alguna pose de estas sin milagres. Seguro. Bueno, pues algo pasará. Fica eso, papu. Me cago en la puta madre. El héroe. Lo he conseguido, pero porque no he hecho el puto ataque, ¿eh? Eres consciente de ello, ¿no? Una de 100. Mira que jugo a pose. ¿Cuál es la finalidad de esta zona? Otro, tío. Vale, vale. Renacimiento, ¿no? ¡Qué bonita es! Música, por favor, más épica. Vamos a Mariposillas. Dios es gigante, ¿no? ¿Un poco? Madre mía, los FPS se van a la puta basura también. tan guapas las alas prepárate, solo te digo prepárate coge el teclado esta guapa no, tío, no, putrefacción roja no, tío, no, 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 no me da igual, pero la putrefacción roja no, tío no, tío, no, no puedes mezclar tantas cosas asquerosas en una misma cosa no sabes que si te ataca te metes a mierda es como si al rey sin nombre le metemos veneno, tío no, tío, no, puede ser esto esto es más peligroso porque el rey sin nombre no te ataca tan rápido que los ataques, esta sí encima vuela, tío, me rayan un montón los bichos que vuelan es que la cámara se vuelve loca, tío bueno, pero ya es, ¿ves? vas avanzando, vas avanzando oh, cojones, me da lo hago de su construcción tengo esta mina Bueno, el sangrado chaval que te ha saltado Voy a intentar one shotearla Para ver al menos la Hay que hacer el ataque de mierda ese ya Bueno, me ha vengado una vez más La segunda fase Vamos a ver si es que vamos a ese ataque Y quiero volver a ver la cinemática Mola bastante, sinceramente Pero es que volvemos a lo de siempre No ha hecho ese ataque Si tengo que depender de Lo haga o no lo haga Van a ser muy pocos intentos Ya, ya, amigo El dibujo está espectacular Con la transformación que sufre Bueno, ahora que está Hay un bajón de FPS Es que flipas, pero Me ha crecido la empuñadura La empuñadura, ¿no? De la espada Antes no la dañía, ¿sí? Claro Si puede ser lo que me parece a mí Yo Vale 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 Adiósate la putrefacción Vale Vale, 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 gente Le hacemos cositas, ¿eh? Anima gente mierda Ay, ay, ay Carlet, rot Joder, chaval, ¿en serio me da a esa mierda? ¿En serio? ¿Me dejas jugar ya, por favor? ¿Me dejas jugar ya, por favor? ¿No? No. 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 Se ha esquivado. Hasta tanquea, mejor dicho. Vale, vale. Es que no me hacen caso, tío. Yo no soy. ¿Qué piensas que te va a mentir o te va a engañar? Tío, pero me ha bajado la vida, eh. Me gusta físicamente más la otra forma de subirse. Vale, ahí no le puedo pegar, eh. Ya. O sea, sí, pero es súper risky. ¿Es eso? Ah. What? Año, en la tercera fase, ¿qué? Vale. Que ya, yo aquí ya no sé si esquivarle hacia adelante, hacia atrás. Igual que antes, tío. Ahí te has comido eso porque no se ha esquivado, literalmente. Has esquivado el primero bien, el segundo te has quedado mirando en plan. ¡Ugh! Porque tienes reflejos del señor mayor. Tienes reflejos de abuelete. Vale. Vale. No hay nada No me tenía que haber dado eso, tío Y menos eso Uy, pensaba que iba a por mí Me he vuelto a esquivar a Meleman Me pierde lo mejor en momentos aquí, güey Ahí no me ha dado porque estaba agachado Realmente Cinco botes, tío ¿Prendería lo fácil que es? Por hacer las animaciones de la primera fase Atacando a todos, ¿sabes? En serio, tío, me he comido eso, tío Y se ha curado toda la puta vida ¿Te das cuenta lo fácil que es? ¿Eh? ¿Qué? Digo que es muy fácil Ir, te va para atrás Pasa por ahí y ataque en salto Y si puede, le pega Para ataque en salto Te va para atrás Es que ataque el va a hacer Es el salto, te va para atrás No es, por otra vez Te va para atrás Voy a tomar esta mierda ¿Qué es eso, tío? Aquí tiene Joder, es que ahora ya me va a confundir con todo Porque ha hecho tres ataques Super parecidos Entre sí Al ataque ese de mierda El sangrado que le hago es basura Literalmente ¿Qué es eso? Ah Vale Eh Es que va a hacer que me vea otra fase Está bien Vamos ¿Qué es cerca de otra fase? Ah Ah, la tercera ¿Piensas que me están divididos de dos? Tiene que haber dado ¿Qué? ¿Qué? El problema de quitarle el foco cuando me hace ese ataque es que no veo por dónde está. ¿Sabes qué voy? Me entiendo. Me entiendo. ¿Qué va? Uh, qué cochina. ¿En serio? ¿En serio, man? Me acabas de hacer esa cerdada, tío. No está muerto porque te has curado. Vale, tengo que esperar a que caigan todos los pétalos, imagino. Y es. Aquí la puedo forrar. Vale. Vale, ese ataque también es parecido. ¿Serás que con tanta mariposa, tío? No la veo, tío. Sé que no la veo. Vale, este ataque también lo conozco. Este es nuevo. ¿Qué coño ha sido esa mierda que ha hecho? No la veo. Vale, aquí la puedo forrar. ¿Qué cojones me ha dado una patada? Ah, vale. Yo ahí pensaba que iba a hacer la mierda esa, tío. Vale, esto es una mierda. ¿Qué es eso? 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 Entonces, a esa instancia, voy a morir, tío. Zero, si. Pero debería... aprovechar para... Me pasa por no esquivar. No me ocurre por Macarena, que yo... Voy a intentar... explicar. de la mejor manera posible de un fallo garafal empadadito estoy empadadito fíjame aquí sí vale no sé qué ha pasado pero no sé qué ha pasado pero momento de llegar a la segunda fase creo yo si me esquivas así holy crap venga sé que quieres hacerle dos veces dios vaya hostia le he metido ahí chavales lo habéis visto venga menos mal men menos mal esa mierda esa mierda me cuesta un montón esquivarla no sé cuántos esqueletos son no sé cuántos esqueletos son vale calma, 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 calma calma, calma, calma calma, calma, calma calma, 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 calma Me cago en mi vida tío ese ultimo One shotea chaval Ese ultimo one shotea Ese ataque lo he visto demasiado pocas veces Bueno venga, vamos, focus Hay que ver este enteroso Lo tengo por culo Me cago en mi vida Concho de tu mama Se ha curado la cochina tío No se ha curado tío Venga Cuatro voltas Que me da ese mierda de vida tío Que me da en esa puta mierda Vale Que ataque es ese Que ataque es ese Chaval, estoy empadadísimo Vale, este ataque es... ¿Qué es eso? No veo nada No veo nada tío O sea, mi cámara estaba haciendo el culo tío Me cago en mi vida tío Bueno, da igual Lo que este drag ha sido un poco fatal Porque bueno La primera fase se me ha complicado Y he llegado prácticamente sin potes Pero no, ha estado divertido Veo posible matarte Cada vez está más cerca Pero no, 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 no No veo nada Pero... No veo nada Pero... No veo nada Pero... No veo nada Que jugadas Por favor Ahora nos relajamos Que no tenemos esta mina Buen ataque No sé cómo es que va a haber esa mierda Pero... Pero... Ese era un error, man No por mi vida Sino porque se cura No tengo esta mina Vamos a girarlo un poco Por si hace el ataque ese de mierda Debería curarme de hecho No te lo veo Noệmus... No ha sido Sonido de mierda No hay Voy a jugarla Vale Ahora De puta madre Nos esperamos un poquito Ahora Bueno No tío Madre mía ¿Cómo es que va a dar esa? No, aquí no me han hecho suave No, aquí no me han hecho suave No, aquí no me han hecho suave No, aquí no Esto era un buen trade Esta era un buen trade Y la iba a matar Y la iba a matar Empezar con ese ataque de mierda, tía Mírala Mírala, tía Claro Claro, sé que Madre mía Es que he esquivado casi perfecto Ese ataque estando en vele suya ¿Hola? ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero me ha gustado Eso ya no me ha gustado Pero me da igual Es que es este Y ese ataque de mierda, tía Que no lo puedo cortar Agárrame la pincha No te he hecho crítico, tío ¿Por qué no? He pulsado otro botón Creo que es para los críticos Que mal, tío Mal, que mal, que mal, que mal Tía, no me puedes dar esas Rotes de mierda, tío Tengo por culo Vale, esperamos Vamos confío en por si acaso Vale Ahora Allí se le puede pegar Me cago en su vida, tío Me cago en su puta vida, tío Cuando abre con ese ataque de mierda, tío Te juro Que me hierro la sangre, tío Había muy pocas potis ahí, realmente Pero Me da pena Que las potis ya me la pela Ay, 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 ay No, no, no Y volvemos a los mismos No me esperaba ese ataque Anteperado Vale Vale Buen golpe ese Te juro full Tengo pochis de sobra Qué mal Joder, chico Una vez Ahí sí que he comido un poco de daño Dios mío, hostia Vale Vale Vale, esperamos A por ella Vale Uno Uno Puta mierda de esqueletos No sé cómo esquivarlos, tío Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tenemos tío por delante, eh Vamos a matar a Maleria Vamos, vamos, vamos Vamos Reperémonos De puta madre Reflejos de abuelo La puta abuelo Senil Preparamos ¿Para más que va a hacer el ataque? ¿Te hago esto? Preparamos que va a hacer el ataque en cualquier momento, eh Madre mía, que potre ha muestido ahí Ahí está Llevero No, tío, no hagas esas putas mierdas, tío Vale Fácil Vale Esperamos Vale Vale, calma, calma, calma Tranquilo Un buen momento para usar esto Vale Vale Me cago en mi vida Me cago en mi vida Me cago en mi vida Vale 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 Sabido que esa era mal timing Y Vale coworkers Late Me cago en mi vida Eh Vale Tío Te승 Me cago en mi vida Y Me cago en mi vida Luis ¡Dios mío! Calma, 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 calma Por Dios y por la Virgen ¡Me cago en mi vida, tío! ¡Ya! ¡Ya! Tiene una tercera fase Mi amigo me dijo que tiene una tercera fase Gran runa de Malenia Chicos? Chicos Hemos matado a Malenia Fácil Sano y para toda la familia ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¡Dios, qué satisfacción, gente! Me ha llevado muchos tries, eh Muchos tries Vamos a resumir un poquito La pelea Bueno, la pelea Vamos a resumir un poquito el boss Me habrá llevado Me habrá llevado No sé si unas 13 horas Realmente De esas 13 horas Yo creo que 10 O incluso 11 O incluso 12 O incluso 12 Me las he pasado en la primera fase Intentando hackear Intentando hackear Cómo esquivar el ataque ese tormentoso, tío La manera más sencilla es como lo hemos hecho Te vas corriendo, tal, no sé qué Sencillito Pero Bueno La segunda fase es bastante más difícil que la primera Pero sí que la primera fase En mi opinión Te ayuda bastante Tener cómo son los movimientos Aunque En la segunda fase son bastante confusos Eh... Hemos tenido bastante Es que no sé Es que ni siquiera sé si hemos tenido suerte O hemos tenido suerte Me sobran potis de maná Potis de vida Sí que me ha sobrado una Pero realmente Las potis De vida en este boss Importan poco Porque Es que te one shotea Y... Y nada Eh... Bueno, esto ya lo subiré y tal Espero que no me haya dado Ningún problema de audio Por favor Espero que no me haya dado Ningún problema de audio Por favor Eh... Y si no, pues nada Algo Algo haré Eh... Y... Y ya está Vamos a tocar La güera Es que estoy nervioso, tío Tengo las posiciones a 120 Chaval No me la paraba a cargar tan pronto O sea Por la mañana le he dado Eh... Ah, qué bonito esto, tío Por la mañana le he dado Yo qué sé Una hora de trace Y una hora y algo He comido lasaña Y... Y ahora, digo Vamos a continuar Y... A la segunda o la tercera Creo que a la segunda La he matado Hijo de puta Mi amigo, tío Me dice Ah, por qué te crees Que este boss es tan difícil No sé qué, no sé cuánto Yo sabía Que tenía Dos fases A ver, no lo sabía Pero lo intuía muchísimo Porque, bueno Tengo experiencia Algo de experiencia En estos juegos Y como No puede ser El boss más difícil El boss al que Ha matado El 95% De los jugadores Con invocaciones No puede ser un boss tan difícil Y tener solamente Una fase Lo cual era La primera fase Con ese ataque Que, bueno, es relativamente sencillo Entonces yo intuía Que tenía una segunda fase Pero es que la tercera fase También me la intuía Porque, bueno A ver ¿Cómo se llamaba el boss Del DLC? Del Dark Souls 3 Fre... Freya Puede ser Que era un boss En el cual La primera vez Te enfrentas a la tía Después a su padre Y después creo que te enfrentas A los dos al mismo tiempo Pues esa tiene tres fases Y cada fase es más dura Pues yo Me intuía algo parecido Que esto O sea, me intuía algo parecido Que esto Pero bueno Hemos matado a Malenia Lo que haré, gente Es que No sé Subiré los clips O algo De las De todas las De todos los tries Que hemos dado Y tal Y... Y ya está Y... A ver lo que sale Espero que os divertáis He disfrutado el boss El boss Es bastante divertido Te deja El culo abierto Te sorprende Y... Te tiltea Así que es cierto Que yo tengo Un duro mental No me tilteo Fácilmente En Dark Souls Tengo bastante tiempo Ya jugando Este tipo de juegos Me encantan Pero hay veces Que uno se puede cabrar Y se tiene que tomar Un descansito En fin Vamos a ver Vamos a ver Lo que me ha dado He dado la runa Quiero ver lo que hace La runa de Malenia Morgoth Radan Godric Ah, claro Es que no la tengo activada Imagino, sí Excelente bendición Me dijo Me comentó mi amigo Que eso te permite Tener el Lifesteal ¿Cuántas almas? Hostia, puta ¿Cuántas almas me ha dado? Tío 480.000 Eh... Bueno Vamos a dejarlo por aquí Porque no quiero Alargar mucho el capítulo Porque Ya os digo No sé lo que me va a durar El capítulo Con todos los tracks Que le voy a meter Y toda la compilación De muertes Aparte de que Necesito Andar un poco Relajarme Tomarme un té Ver un par de vídeos En Youtube Lo mismo Echarme un lolete Tralear un poco En la grieta Y sobre todo Mandarle un whatsapp A mi amigo Diciendo que Malenia Ha muerto Sin magias Bueno Usando la vela De este arma Que la vela Está bastante rota Pero Sin magias Sin ayuda Y sin evocaciones Y esto Es una prueba De cuando uno es cabezón Uno es cabezón Y le dedica tiempo Porque bueno Son 12-13 horas De aprendizaje Y muerte Y destrucción En un puta voz Cuando Uno le dedica horas Y quiere conseguir algo Pues Ahí está El resultado Se consigue todo Bueno Después de esa frase Motivacional Lo vamos a ir dejando Por aquí En cuanto tenga La compilación De vídeos editado O algo Pues imagino Que ya Subiré El capítulo Aunque ya os digo No sé cómo No sé cómo Va a quedar Esto No sé cómo No sé cómo